En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En el predial te damos descuento. 10% durante enero y 5% en febrero. Realiza el pago en las cajas, módulos electrónicos en las plazas o en Internet. Mayores de 65 años reciben 20% de descuento. En Morelia todos contribuimos a tener una mejor ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Martes 14 de febrero del 2017. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, continúa su gira por California. Luego de dos meses, finalmente los diputados se reunieron para iniciar el análisis de la reestructura de la deuda. 25 millones de pesos para la primera etapa de la peatonalización del centro histórico. Amenazas entre con volver a boicotear el examen magisterial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, Bueno, pues, como ya le habíamos comentado, se encuentra en Estados Unidos. Precisamente en California está este día platicando con nuestros paisanos y con autoridades de esa entidad. Pero vamos al detalle de esta información con nuestra compañera Yasmín Ferreira. Por segundo día consecutivo, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, continúa con la gira de trabajo que realiza en apoyo y respaldo a los migrantes michoacanos radicados en los Estados Unidos. Este martes se reunió con el gobernador de California, Jerry Brown, con quien abordó diversos temas, pero como principal, como tema central, la protección a los paisanos, acción en la que muchas autoridades y personajes de la vida pública de California han hecho suya por proteger a los michoacanos ilegales en Estados Unidos. Les pidió a los conacionales calma y mesura ante las políticas racistas del presidente norteamericano Donald Trump. Durante este segundo día de trabajo, el gobernador Aureoles se reunió con Kevin De León, senador por California. Las actividades gubernamentales en el vecino país del norte continuarán este miércoles al concluir su gira de trabajo en Chicago, Illinois. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y finalmente se llegó el día. Luego de dos meses de estar posponiendo y que no había prisa por el análisis de la deuda, de la reestructura de la deuda, finalmente se reunieron las comisiones para iniciar este análisis. Y Alejandra Martínez nos tiene el detalle. Tras más de dos meses de presentada la reestructuración de la deuda pública por el Ejecutivo, finalmente este martes inició la sesión permanente de las comisiones unidas para analizar la propuesta. Los legisladores de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Deuda Pública, así como de Programación y Cuenta Pública del Congreso del Estado acordaron continuar con el análisis y ampliar la información y mandar llamar al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Durante la reunión, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Carlos Humberto Quintana, manifestó su postura en contra de la reestructuración de la deuda pública debido a que anualmente Michoacán registra un déficit financiero por encima de los 1.500 millones de pesos. No descartó que para el próximo año el Gobierno del Estado presente una nueva propuesta para reestructurar la deuda pública ante el constante incremento del déficit financiero. Por su parte, el legislador panista Eduardo Chavira lamentó que siempre el gobernador en turno patee el bote a la próxima administración y herede cuantiosas cantidades de intereses como parte de la deuda pública. A su vez, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Juan Pablo Puebla, dejó en claro que la reestructuración de la deuda pública no es un favor del legislativo al Ejecutivo y convocó a sus homólogos a tomar una decisión responsable que beneficie a Michoacán. La sesión continuará en próximos días que convoque nuevamente el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas para apuntar en el tema y fijar una fecha en la que deberá acudir personalmente el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Bueno, y el día de hoy el presidente municipal de Morelia dio a conocer que hay 25 millones de pesos para la primera etapa de la peatonalización del centro histórico de esta capital michoacana y el detalle de esta información nos lo da nuestra compañera Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcazar aseguró tener la licencia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la peatonalización del centro de la ciudad. De ahí que después de muchos meses de espera dio a conocer las calles que serán intervenidas en la primera etapa. La inversión de la primera etapa es de 25 millones de pesos 100% municipales con lo cual el presidente propone conectar mediante estos circuitos el barrio de Las Rosas el de La Merced y el primer cuadro norte del centro ya que en estos barrios se encuentra alguno de los íconos más emblemáticos de nuestra ciudad tal es el caso de la catedral el palacio de gobierno la plaza Melchoro Campo la plaza de armas los portales la iglesia y el conservatorio de Las Rosas el palacio clavijero entre otros más. Carla Ayala En otros temas déjeme decirle que continúa la evaluación con 419 docentes que están convocados para el próximo sábado para presentar su examen y el detalle de esta información con nuestra compañera Tere de la Torre. El próximo sábado la Secretaría de Educación evaluará 419 docentes para su permanencia de los cuales 300 son de nivel media superior y 169 de nivel básico según reportó la Dirección de Nivel Medio Superior y Superior de la Dependencia en tanto 1.011 han sido convocados para el domingo 19 de febrero y así concluir con la tercera etapa de evaluación de permanencia y última oportunidad para que los docentes cumplan con esta obligatoriedad sumando a los convocados para el pasado día 12 que eran 992 hacen un total de 2.472 profesores michoacanos de acuerdo a la oficina estatal de presentarse habrán afianzado su plaza y quedarán adscritos en el servicio profesional docente y si aprueban ese examen evaluatorio de desempeño podrán mejorar su percepción salarial por lo que espera la autoridad este fin de semana para saber cuántos han respondido a la convocatoria y se ciñen a la reforma educativa que gradualmente se ha ido aplicando en la entidad la Secretaría de Educación cumple con dar la notificación a los profesores seleccionados que no habían respondido a su evaluación en etapas pasadas pero no se hará responsable de cuántos acudan de hecho la dependencia ha reconocido la poca participación del domingo pasado de los convocados que corresponden a nivel básico escolar el sábado próximo es posible que haya una mejor respuesta de los docentes de nivel medio superior Teresa de la Torre respuesta sin embargo el día de hoy dieron rueda de prensa en el CENTE donde amenazaron advirtieron que boicotearían de nueva cuenta este examen vamos al detalle con Teresa de la Torre para el líder cientista Víctor Manuel Zabalautado la primera fase de esta última etapa de evaluación docente de permanencia llevada a cabo el pasado domingo no fue lo que la Secretaría de Educación esperaba lo cual según dijo evidenció una vez más el fracaso de las políticas federales en rueda de prensa esta media mañana de martes en la sede magisterial de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación atribuyó lo anterior a que los maestros se han dado cuenta de que acudir a presentar este examen es entregar su espacio laboral y han optado por no presentarse para no arriesgar su fuente de empleo y menos entregar su plaza por un contrato Zabalautado llamó a las autoridades a desistir del intento de la evaluación en Michoacán de una vez por todas pues dijo que desde la primera aplicación de este examen han sido desastrosos los métodos de convocatoria y el proceso de notificación a los docentes y todo ha sido también de forma muy desordenada insistió en que la CENTE no participará y mantiene su convocatoria de que no acudan sus agremiados notificados a presentarse a la aplicación evaluatoria anunció el líder de la CENTE que para el próximo fin de semana en que concluye la tercera etapa con la última aplicación la respuesta del Magisterio Democrático será la misma porque ya perdieron el miedo y hay dignidad dijo en la coordinadora ya que sus agremiados han entendido que presentarse es entregar su plaza base descarto también que los centistas hayan incurrido en amenazas o bloqueos para impedir que los convocados que han decidido evaluarse se presenten Teresa de la Torre respuesta en otros temas déjeme decirle que se encuentra controlada las epidemias de moscos en Michoacán así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el Estado y el detalle de esta información lo tiene nuestra compañera Jessica Aguirre El problema de epidemias por los vectores del mosquito en Michoacán está controlado a diferencia de lo que ocurre en estados como Chiapas Guerrero Colima y Oaxaca afirmó Ricardo Zúñiga Vega director de atención primaria a la salud de la Secretaría de Salud de Michoacán durante la premiación del primer concurso de dibujo a que no te pica el mosquito del dengue chingungunya y zika aseguró el director que no se baja la guardia ya que continúan trabajando para mantener el control como hasta ahora ya que cuentan con un equipo de epidemiólogos no surjan más epidemias como las registradas en 2015 e indicó que el año pasado gracias a la ardua labor de prevención se mantenieron bajo los niveles de pacientes que se vieron afectados por los vectores del mosquito señaló Ricardo Zúñiga que dicho concurso de dibujo surgió en años pasados en donde había problemática por las epidemias causadas por los vectores del mosquito con la finalidad de que los menores conocieran la situación que se vivía y aprendieran medidas de prevención en esta primera edición participaron 1.800 niños de entre 11 a 17 años pertenecientes a los diferentes municipios del interior del estado así como de otros estados de la república el concurso fue realizado en un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación además de la gestión del diputado Miguel Ángel Villegas quien donó los premios que fueron entregados a los ganadores del concurso Jessica Aguirre respuesta y el día de hoy se conmemoró el 186 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero y ahí estuvo Carla Ayala el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar honró la memoria del general Vicente Ramón Guerrero Saldaña en su 186 aniversario luctuoso donde se dijo que fue uno de los hombres insurgentes que más se prolongó en dicho movimiento en el hasta monumental fue leída su semblanza de vida donde destacaron su esfuerzo y convicción al lado de las fuerzas insurgentes en combate del régimen opresor del virreinato que mantuvo el poder durante tres centurias mediante un gobierno autoritario y monárquico el cual impedía la movilización social y por lo tanto no era posible reducir la brecha de desigualdad social y económica Vicente Guerrero nació en Tizcla hoy ciudad guerrero en agosto de 1782 perteneciente a la clase indígena dedicada al campo sus primeros años transcurrieron en los caminos de aquella región que lo vieron crecer como arriero su carrera militar la inició en 1810 a la par de José María Morelos bajo cuyas órdenes sirvió hasta el suceso de Tesmalaca en un principio estuvo bajo las órdenes de Galeana destacando como militar en batallas como la de Izúcar en la que Guerrero venció al brindaje del llano Vicente Guerrero fue traicionado por Francisco Picaluga fue preso y llevado a Oaxaca fusilado en Cuilapa el 14 de febrero de 1831 después de un juicio sumario breve y así terminó la vida de quien tuvo el gusto de cabalgar al lado de Morelos y de muchos otros insurgentes que lucharon por la patria sus restos fueron conducidos al Panteón de San Fernando de la Ciudad de México y de ahí al Monumento de la Independencia Carla Yala respuesta y el Frente Unido demandará penalmente a su líder sindical Eduardo Tena esto por agresiones vamos a ver de qué se trata con Tere de la Torre el Frente Único Todos Somos el SUEUM tiene listas las demandas penales que interpondrá contra el grupo del líder Eduardo Tena Flores por lesiones tras el ataque de que fueron víctimas los frentistas sueumistas el viernes pasado cuando se presentaron citados por la dirigencia y fueron recibidos con gritos y después se trenzaron a golpes el abogado Juan Manuel Mosqueda así lo dio a conocer tras afirmar que se debe dejar este precedente de acción legal para que no se vuelvan a repetir estos hechos es reprobable que se esté dando al interior de nuestro sindicato dijo la violencia física además de que a Tena Flores se le está yendo el sindicato de las manos señaló de manera particular como agresores al propio líder sueumista Eduardo Tena a Leticia Aguilera que es la secretaria de finanzas del sueum así como a Juan Guevara secretario del trabajo del sindicato único de empleados de la universidad michoacana por su parte Armando Rangel Díaz quien encabeza este frente opositor al grupo de Eduardo Tena dijo que continuarán dando la lucha legal además de que dijo el sindicato no es nada más de ellos sino de todos los empleados universitarios y el grupo morado se está quedando solo Rangel Díaz advirtió que serán agotados todos los recursos para revertir lo que a su consideración ha hecho mal el sueum en manos del líder Tena Flores y que ha derivado hasta en la confrontación física entre empleados y la amenaza de expulsión de 200 lo cual dijo es lamentable acusó que los verdaderos traidores y esquiroles son los del grupo de Eduardo Tena y sus golpeadores así como insistió en denunciar que el proceso interno del 20 de junio de 2015 en que se reeligió el actual líder suumista estuvo plagado de irregularidades que la junta local de conciliación y arbitraje no ha revisado ni tomado en cuenta desde entonces Teresa de la Torre respuesta lanza a Manc la campaña de promoción a favor de los niños con cáncer Yasmín Ferreira con el detalle de esta información la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer conocida por sus siglas como AMANC aquí en Michoacán Isabel Echegaray pidió a la sociedad sensibilizarse y no solo ayudar a los organismos como este para atender a la población infantil sino estar alertas para detectar la enfermedad en los pequeños y atenderlos de inmediato si bien se buscan donativos para la atención de los pacientes y sus papás lo más importante es detectar y atender el cáncer que hoy por fortuna es curable siempre y cuando se trate a tiempo es por ello que se ha lanzado esta campaña de información y difusión de la cual forma parte Vox y Respuesta consta de tres etapas según explicó Isabel Echegaray el compromiso información y la sensibilización la alianza contra el cáncer infantil se conocerá en todo el estado durante los próximos días a fin de que padres de familia maestros y aquellos sectores donde se desarrollen los pequeños tengan de primera mano la información de síntomas el padecimiento como tal y su atención así como la ayuda y servicios que ofrece AMANC junto con las autoridades estatales y municipales Jasmine Ferreira Respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces En Michoacán hemos apoyado a miles de estudiantes mediante Beca Futuro para que culminen sus estudios y cumplan sus sueños además este 2016 Palabra de Mujer permitió transformar la vida de michoacanas al empoderarlas con Avanza Diferente niños, niñas y adultos con discapacidad han roto barreras y elevamos la capacidad de reacción y la precisión de quienes nos protegen a través del blindaje C5I 2016 un año de logros y acciones Michoacán está en ti Gobierno del Estado Camina disfruta observa Nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras Camina tu ciudad Morelia de todos Ayuntamiento de Morelia